Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en Confianza. Iniciamos. Muy buenos días, queridos amigos. No sé a ustedes, pero aquí nos pusieron a bailar con este bozarrón de esta soprano maravillosa. Y la verdad es que hasta se antoja. Pongan música para alegrar el corazón si es que usted lo tiene un poquito apachurrado el día de hoy. Bienvenidos. Es viernes, será por eso que se respira diferente. Viernes 15 de marzo del año 2024. Gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de 100.3 de FM, 1200 de Radio Halpan en AM y a todos los que nos ven en televisión a través del canal 10, desde luego, a través de www.rtq.mx. Muchísimas gracias. Nos pueden seguir en cualquier parte donde ustedes se encuentren y que haya internet. Y nuestras redes sociales, a Ara, que hoy, como verán, no está, pero ya el martes se integra con nosotros. A Ara Rangel Oficial y a su servidora me encuentran en Confianza con Amelia, que ya casi que así me llamo. ¿Qué tal si hoy...? Fíjense que viene un largo fin de semana. Como saben, el lunes no trabajamos o nos trabajan en la mayoría de los lugares. Es un día inhábil. ¿Y qué tal si hoy escogemos...? Miren, no me importa que se vayan al parque, a la Sierra Tarahumara, al contacto con la naturaleza. Puede ser en el parque que les quede más cerca de donde ustedes viven. ¿Qué tal si realizo un paseo para ponerme en contacto con la naturaleza? Tengo una gran amiga, Maura Cecín, que cuando nos vemos, nos vamos a desayunar tacos y luego nos vamos a abrazar a árboles. Entonces, nos podemos ir a cualquier lugar donde hayan árboles. Cada quien escoge el suyo y lo abrazas. Y no tienes que decir ni que pensar en nada. El árbol solito te va contando sus años y todo lo que ellos han visto. De verdad, hagan el ejercicio. Si pueden caminar descalzo sobre el pasto, esto es una maravilla. Un poquito de contacto con la naturaleza. Le preguntaba a un pedagogo qué necesitan nuestros niños hoy en día y decía menos centros comerciales y más campo. Más campo se refería a más contacto justamente con la naturaleza. Ahí está la sugerencia del día de hoy. Usted sabrá si la toma en cuenta o no. Pero vámonos pues con la efeméride de este 15 de marzo que tiene que ver con dormir. Fíjense que hay personas que dicen no, yo con tres horas tengo. No, pues con razón. Pareces de 80 y tienes 50. Fíjense que hoy es el día mundial del sueño. Realmente la importancia de dormir. Dicen que los adultos debemos dormir entre 7 y 8 horas. Independientemente que usted diga no, yo con 4 o 5 horas la hago. No, para la salud necesitamos de 7 a 8 horas. Dormir es una parte fundamental de nuestro día a día porque fíjense que el dormir nos da al cuerpo y al cerebro el tiempo que necesitamos para recuperarnos del estrés físico que dicen estoy muy cansado, caminé, trabajé. Sí, pero también recuperarnos del estrés mental. Dormir bien tiene una estrecha relación con la salud y con la calidad de vida por lo que cuando el sueño falla la salud y la calidad de vida disminuyen. Dormir mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra, el equilibrio energético y molecular así como también la función intelectual el estado de alerta y el humor. Hay personas que dicen ¡ay, qué genio! Pues si duermen muy poquito ¿cómo quieren de qué? ¿Quieren que se rían? Según la Organización Mundial de la Salud el 40% este dato se me hizo altísimo el 40% de la población global 40% del mundo en promedio duerme mal y sufre algún tipo de trastorno del sueño. Mientras la persona que duerme el cuerpo libera hormonas que ayudan a reparar las células y a controlar el uso de la energía que hace el cuerpo. Por otro lado, el dormir ayuda a pensar con más claridad a tener mejor concentración. Se estima que una persona adulta por lo menos es entre 7 y 8 horas. Y aquí nos han dicho en este programa los que saben y yo creo que los papás también lo sabemos. jóvenes, adolescentes que pues ya se encierran en su cuarto con el celular, con la tablet, etc. Está disminuyendo las horas de sueño y esto en que se ve reflejado en un mal aprovechamiento en las escuelas, en ojeras les bajan las defensas empiezan a enfermar de diferentes cosas así es que sé que es difícil pero papás tenemos que estar muy abusados echando muchísimo ojo no sé, yo creo que si usted le va a regalar un celular a su hijo por qué no desde el primero desde el primer día si te lo voy a comprar digo, dependiendo de la edad pero hay ciertas reglas a lo mejor tu celular se queda en mi buro a partir de las 9 de la noche no sé, ustedes pongan las que más les convengan pero yo creo que sí este asunto de vamos a negociar que sí se puede y que no se puede para beneficio de nuestros hijos. Ahí estuvo la efemérida Día Mundial del Sueño y aquí en el programa estará con nosotros Andrés Mares que siempre es una delicia poderlo escuchar y el tema que escogió de verdad que me gusta la importancia de reconocerse y celebrarse me parece que a muchos nos educaron con que ay no seas vanidosa ay qué bonito está esto no, pero pues no, es muy baratito no, me lo compré aquí en el tianguis no pregunté dónde te lo compraste no nos reconocemos si eso es con lo exterior no nos reconocemos lo bien que hacemos y muchas veces no celebramos nuestra vida y celebramos nuestros logros Andrés Mares esta mañana con nosotros también Ana Descalza va a platicar de las mujeres y el medio ambiente Abraham González ya sabe que tiene este espacio de lo más viral en redes sociales Fernando Arroy coordinador de socorros de la Cruz Roja tema también importante atención cortadas en casa y hemorragias qué hacer cómo solucionar o cómo correr pero antes de correr qué le ponemos el hielo el trapito qué vamos a hacer Fernando Arroy nos platica de esto y además pues ya sabemos que estamos a punto de la colecta anual de la Cruz Roja Alejandro de la Torre que como sabemos es una de las personas que más han recorrido el planeta en motocicleta pero el día de hoy viene en su calidad de cantante quédense con nosotros de aquí hasta las 10 y media de la mañana quiere platicarnos algo a través de la línea telefónica está a su disposición 442-238-5255 prefiere mandarnos mensaje de WhatsApp 442-676-0392 y vamos pues con la frase del día de hoy toda una reflexión todos unos pensamientos para poder pues arrancar el día echándole una pensadita Leo Buscarlia el orador y escritor que tiene por cierto buenos libros dijo con demasiada frecuencia subestimamos el poder de una caricia de una sonrisa una palabra amable un oído atento o el más mínimo acto de cuidado todos los cuales tienen el potencial de cambiar la vida estemos atentos quien nos sonríe quien nos presta una oreja para poder platicarle lo que nos duele lo que nos gusta quien nos da una palabra amable y a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta estos pequeños detalles son los que verdaderamente nos pueden cambiar la vida y si alguien es tiene estos detalles maravillosos con usted yo creo que lo que tenemos que hacer es tener estos detalles maravillosos con los que tenemos junto el prójimo es el que está próximo a nosotros nada más échale una vistita quien está próxima a usted la pareja los hijos los compañeros de trabajo principalmente Carmen Prado que me pasaron que buena canción la que pusieron ves Omarcito hay que poner de este tipo de canciones me encantó sobrevivir podrían repetir el nombre de la cantante saludos al programa se llama yo también pregunté dije de quién es esta voz que bárbaro se llama Dorona Alberti Dorothy Dorona Dorona y lo leí también dije Dorona se llama Dorona Alberti parece ser sí verdad lo dije bien perfecto ahí está el nombre yo también coincido la canción maravillosa Andrés Mares está con nosotros con él comenzamos reconocernos y celebrarnos es el tema que vas a tocar el día de hoy ¿cómo estás? bienvenido gracias muy bien ¿verdad que nos educaban un poquito en el no seas vanidosa? sí no te reconozcas no te creas la muy muy ¿qué sí debemos reconocernos? para no caer reconocer nuestros logros en primer término nuestros avances debemos reconocer cuando realizamos un acto de bondad por ejemplo y es que parece mentira pero solemos quejarnos y relacionado con la frase del día de la falta de atención de los demás de la falta de cuidados hasta de maltratos y cuando nos ponemos a plantearnos y yo como me trato a mí mismo bueno encontramos la causa de muchos de esos problemas no estamos acostumbrados a tratarnos bien porque como bien señalas o no nos queremos de plano porque hay un tema ahí de muy baja autoestima o porque se llega a confundir con una actitud narcisista no seas presumido no seas vanidoso así es no seas arrogante y eso pues en realidad no se encuentra en ninguno de los dos extremos ciertamente el hecho de reconocernos en cuanto a lo que vamos logrando pues es una retroalimentación muy positiva y muy poderosa para seguir avanzando ¿por qué? porque el subconsciente sigue siendo ese niño interior que requiere de esos aplausos que requiere de esas porras que requiere de ese impulso que es tan propio de un buen padre ¿no? que alienta a su hija a su hijo a seguir adelante sobre todo en las épocas de desaliento que irónicamente y tristemente es cuando más tendemos a ir contra nosotros mismos ¿no? de qué barbaridad soy una tonta nada me sale sí, soy un decidioso sí otra vez me siento fracasado ok entonces ¿qué va pasando? sin darnos cuenta vamos afectando y alimentando una imagen no solo negativa de nosotros mismos sino en cierto sentido discapacitante de tal manera que vamos creando desde ahora con esa actitud los resultados de mañana que si son negativos pues otra vez cerrarán el círculo vicioso que terminará convirtiéndose en un en lo que llamaba el doctor Victor Frankl la espiral de la angustia aquí no sería tanto la angustia necesariamente pero sí sería una espiral descendente de la frustración claro y vas para abajo y vas para abajo y vas para abajo ¿cómo hacerle para llegar a este justo medio que es tan difícil de no caer en el narcisismo pero sí reconocerme o sea no pasarme ni de un lado ni del otro fíjate que una forma muy concreta de hacerlo es guardártelo para ti mismo no andarlo no andarlo así exactamente porque efectivamente corremos el riesgo de que se nos hinche la soberbia sí me encantó la frase sí como sapo se hinche la soberbia sí bueno en alusión a aquella fábula del sapo que quería detener a la carreta se hinchaba se hinchaba para hacerse más grande y pues terminó aplastado igual le pasa a la persona soberbia se trata de de no andar haciendo alarde de ello pero sí en privado en privado reconocérselo y agradecérselo a Dios inclusive hay una parte de uno de los evangelios en la cual Jesús dice y cuando ores por ejemplo hazlo en silencio y Dios te recompensará buscar una recompensa más allá de la que pudiera esperarse en público a veces será inevitable porque las repercusiones o los resultados pues sí serán notorios públicamente o inclusive serán en beneficio de otros sí y entonces ahí bueno pues aceptar también el elogio el reconocimiento no hacerse los falsos humildes porque pudiera ser una manifestación de ingratitud que tampoco se trata de eso pero no andar tras ello tal vez podríamos resumirlo de esa manera cómo evitar caer en esa vanidad pues no andar tras el elogio no andar tras el reconocimiento pero sí concedértelo a solas en privado justo me hiciste recordar a una persona una mujer que decía es que nadie me reconoce lo que hago y lo he escuchado varias veces para qué quieres que te lo reconozcan tú sabes lo que haces sin embargo no sé si sea una necesidad de muchas personas el vean que bien hice lo que sea cualquier cosa y lo oigo más en mujeres sí bueno es común que suceda en personas que quieran de alguna manera llamar la atención por un tema asociado al sentido de pertenencia a veces es un tema temperamental hay personas que le dan más importancia a eso que otras pero la realidad es que no nos viene mal otra vez la frase del día no nos viene mal una caricia un detalle de atención la clásica palmadita en el hombro sí vas bien el problema es cuando cuando quieres forzarlo sí el problema es cuando quieres o lo haces por eso que es peor aún porque cuando se te cuando te reconoces algo a ti mismo no sólo estás retroalimentándote de manera positiva sino que no hay que esperar de vista que cuando uno hace bien algo bueno eso en sí mismo ya genera una recompensa ya genera una satisfacción personal aunque sea personal que es la más importante que es la más importante que me la puedo dar por ese auto hasta regalarse algún pequeño obsequio o mediano o grande obsequio dependiendo de la dimensión o el desafío que haya estado detrás del logro y de tus posibilidades también de tus posibilidades también pero desde un chocolate ¿no? un logro personal yo lo yo en lo personal va a la redundancia lo celebro con un chocolate porque me encantan los chocolates una ir al cine no sé tampoco tienen que ser cosas ni costosas ni costosas lo importante es que sean recurrentes ¿no? verse en el espejo todos los días y sonreírse por ejemplo es un tema de reconocimiento por lo que uno pudo haber logrado ese día ni siquiera tienen que ser logros despampanantes ¿no? a lo mejor haber laburado bien en un día es algo que tienes que celebrarte con una sonrisa en el espejo y decirte bien tuviste un buen día lo hiciste bien y decirse te amo era muy de Luis G promover eso en sus talleres que llevaran su espejito y se dijeran te amo realmente eres una persona a la que amo mucho porque seguimos pensando erróneamente que dependemos de la atención de los demás y siempre será bienvenida pero a partir de cierta etapa en la vida ya la atención fundamental es la que te das a ti mismo siempre será importante la que tú des es lo que te iba a decir porque luego estamos nada más para Miguel como dice a mí reconoceme a mí dame la palmadita y tú cuando reconoces lo de los demás exacto que además vivimos en una cultura que no lo fomenta mucho vivimos en la cultura del castigo del juicio de la culpa de la crítica de la culpa del hacer menos del bullying inclusive del bullying que es terrible pero esto del hacer menos Andrés es terrible hacer menos a los demás para que yo esté arriba es una forma vil falsa este letrerito que veía Dios mío si no me puedes hacer flaca mía es gorda mis amigas exacto que el otro le vaya mal porque como a mí no me puede ir bien ya más vale todos parejos pero en mal y esa es la mentalidad que tristemente prevalece pero hay que cortar con eso hay que romper y hay que fomentar así como estamos hablando de valorarnos y de reconocernos y de celebrarnos hay que hacerlo hacia los demás hay que servirnos más del elogio hay que servirnos más del reconocimiento porque así como nos viene bien a nosotros les viene muy bien a los demás lo que quieres para ti hay que darlo exactamente igual a ti te gusta que te reconozcan que te apapachen que te sonrían pues hoy una sonrisita es gratis no cuesta nada la regla de oro de las relaciones humanas es justamente esa entonces cuando nosotros nos planteamos un logro ojo tampoco tenemos que esperarnos al logro para dicho reconocimiento podemos celebrar un avance claro un escaloncito un escaloncito la perseverancia misma la constancia aunque todavía no lleguemos al logro ¿por qué? porque ya generamos crecimiento desde el mismo proceso desde la disciplina que dices ahí voy en el caminito para lograrlo el aprendizaje y si no lo logro finalmente o si un día no avance tampoco saco el látigo y yo sabía que no iba a poder porque esto estas pulgas no brincan en mi petate no efectivamente ahí tal vez no puedes celebrar el logro porque no se dio como mencionas pero siempre puedes reconocerte el esfuerzo sí tampoco el castigo porque no se dio el logro no, no, no para nada o sea me esforcé hice lo mejor que pude no se logró y vamos a ver de qué manera eso es contraproducente porque si te castigas vas mitigando y puedes terminar eliminando tu espíritu emprendedor claro y eso para los adultos que tienen en sus manos la educación de los hijos o de los alumnos es importantísimo fundamental porque se les está formando cual plastilina la autoestima el reconocimiento el celebrar la vida misma exacto pues muy buen tema escogiste el día de hoy tenemos tres días medio de descanso para algunos de nosotros para poder ver cómo andamos en esto de celebrarnos y reconocer y si hay encuentros familiares pues aprovechar esta consigna y elogiar y junto con la frase del día mostrar cariño hacia los seres queridos ¿en dónde te localizamos Andrés? en info arroba andresmares.com ahí estamos a la orden muchísimas gracias y aquí en RTQ en radio miércoles siempre se me olvida promover mi propio programa todos los miércoles de 3 a 4 así es que yo aquí estamos muchísimas gracias vamos a hacer una pausa está usted aquí en confianza no se vayan regresamos estamos de vuelta hemos estado platicándoles aquí de las diferentes maneras que tienen la gente mala la gente que quiere adueñarse del dinero que con tanto trabajo pues ganamos a base de trabajo de puntualidad de levantarnos temprano de esfuerzo de estarnos capacitando pero miren gente mala va a haber siempre entonces así como que se acaben los malos está un poco difícil ¿qué podemos hacer? protegernos de estas personas que pues quieren adueñarse de lo que no es de ellos y de lo que no les ha costado trabajo aquí hay una alerta cibernética que hemos estado dando ya pues varias pues varios recomendaciones varios consejos varios tips para que para que no nos vean la cara oigan porque uno llega a cierta edad sobre todo en la tercera que a los jóvenes también les pasa no crean que no pero sobre todo a los que nos cuesta más trabajo todo este tema cibernético nos ven la cara con mucha más facilidad a ver señores y señoras ahí les va esta alerta cibernética si ustedes forman parte de un grupo de whatsapp por supuesto que todos forman bueno yo creo que casi todos formamos un parte de un grupo de whatsapp ya sea de los vecinos del condominio de los vecinos simplemente un whatsapp de amigos un whatsapp de la familia o de los hijos por supuesto que existe bueno todos estos whatsapp que tenemos o que formamos partes que tenemos un interés en común y recibes un mensaje que menciona que si quieres seguir perteneciendo al grupo de la familia COBE o de la familia que tú quieras que les proporciones un código que te va a llegar yo ya les había platicado que me sucedió a mí ya van a tres de la familia que les llaman que le están hablando de Amazon que les llegó un paquete y que les van a dar un código y yo dije pues no tengo ningún paquete porque no he encargado nada Amazon no tú no pero alguien te mandó algo entonces te llega un código y me lo pasas por favor entonces efectivamente me llegó un código y saqué mis antenitas de vinil y dije esto no me está gustando nada porque si alguien me va a regalar algo pues me hubiera dicho oye ahí te va un carro ahí te va un yate lo que ustedes quieran no el caso es que no me latió y ahí voy con mis hijos niños me mandó esto mamá detente y cuéntaselo a quien más confianza le tengas no vayas a mandarle ese código que te mandaron porque efectivamente me mandaron un código de Whatsapp no se los vayas a regresar porque entonces se adueñan de tu cuenta de Whatsapp y con ellas se adueñan de tu cuenta de banco si es que tienes que también yo creo que la mayoría tenemos y de muchísimos otros NIPs ingresos todas las formas que tenemos para ingresar a nuestros bancos etcétera etcétera y te vacían las cuentas como ha sucedido esto es lo mismo quiere seguir perteneciendo al Whatsapp de la familia o de la colonia o de los vecinos del trabajo te va a llegar un código por favor me lo mandas se oye como muy inocente no les manden nada ni un código por supuesto van a seguir perteneciendo a ese grupo familiar de amigos o de trabajo de lo que ustedes quieran y en el último caso si no pertenecen o si los corren porque no llega a pasar pues los vuelven a meter no se preocupe pero de verdad tenemos que ir un paso más adelante con un poco más de malicia de estos que ya se la saben y que pues están haciendo el negocio de su vida no sea víctima de pues estos ataques cibernéticos que nos están llevando a perder mucho de nuestros ingresos y no se vale pero bueno por lo pronto aprendamos a defendernos y a no mandar nada que mándame tu código que te va a explotar el teléfono que aquí tenemos a tu hijo nada no manden nada por favor ahora vámonos con Ana Descalza las mujeres y todo esto de la naturaleza y el reino animal vamos con ella Hola hoy nos encontramos en Mujeres y Ambiente un grupo que está ubicado en la Carbonera Querétaro es un grupo de mujeres que ha encontrado una manera más sustentable de existir tienen distintas ecotecnias tienen un huerto de hortalizas un huerto en medicinales hacen productos naturales con todas estas plantas además de tener animales que también manejan de manera sustentable y un montón de cosas bien interesantes pero quién mejor que las fundadoras y organizadoras de este grupo Mujeres y Ambiente para que nos platiquen Hola mi nombre es Rosy Valderas soy Yaneda Arteaga mi nombre es María de los Ángeles Valderas el proyecto de Mujeres y Ambiente comienza hace ya cerca de 14 años iniciamos trabajando ecotecnologías para la naturaleza y surge de la necesidad que tenemos como mujeres de mejorar la economía familiar mejorar la salud mejorar la alimentación por eso es que iniciamos trabajando huerto de hortalizas fogón ahorrador de leña y lombricomposta iniciamos con un proyecto apoyados por la Universidad de la UAC y también por la Secretaría del Medio Ambiente la Semarnat ellos nos apoyaron con capacitación y nos apoyaron también con recurso económico ese fue el inicio empezamos con un grupo más grande de mujeres que después ellos decidieron ya trabajar de forma independiente y nosotros decidimos constituirnos legalmente en 2009 participamos en un proyecto de vivienda rural sustentable y nuestra parcela fue elegida para construir esta vivienda aquí se implementaron ecotecnias nuevas entre ellas el sistema fotovoltaico para aprovechar la energía del sol se instaló el baño ecológico seco para aprender a ahorrar un poquito más el agua es lo que más trabajamos en esta vivienda el cuidado del agua el baño seco consiste en utilizar tierra ceniza el gabazo de café o algún otro sustrato 100% ahorro de agua la otra ecotecnia que tenemos es el biofiltro de aguas grises donde cosechamos toda el agua de la vivienda a través de un biofiltro con esta agua nos es suficiente para regar la planta ornamental y algunos frutales de la vivienda otra ecotecnia importante para nosotros es la cosecha de agua pluvial ya que nos apoya mucho para regar nuestras hortalizas darles de beber a los animales porque nosotros trabajamos aparte de las ecotecnias también pues lo que es un traspatio sustentable entonces la instalación del huerto de hortalizas que es un huerto biointensivo donde se siembra durante tres veces al año o cuatro es para tener alimento fresco sano y disponible en cualquier momento del día y también bueno es para nosotros muy importante tener gallinas de libre pastoreo conejo para la parte cárnica y borregos también el huerto para mí pues es uno de los trabajos más importantes porque es donde tenemos alimento porque la base de la salud es el alimento entonces eso es muy valioso para nosotros mi función bueno pues es sembrar la planta aromática y medicinal este desde bueno verla crecer cuidarla cosecharla para finalmente pues convertirla en un producto terminado lo cual es pues elaborar los extractos para hacer nuestros productos como los champús las cremas y así toda la línea de higiene personal que es lo que estamos realizando todas nuestras plantas están cuidadas naturalmente no estamos aplicando cero pesticidas cero fertilizantes químicos estamos haciendo todo de forma natural para que nuestro producto sea un producto de calidad yo entré mujeres ambiente desde 2012 cuando hice mi tesis de maestría en gestión integrada de cuencas aquí con el grupo mujeres y ambiente fue precisamente un proyecto de vinculación entre el grupo mujeres y ambiente y el sector privado hicimos este huerto de plantas aromáticas y medicinales en vinculación con la empresa provital y la huaca nosotros desde 2016 estamos exportando productos para ellos estamos exportando empezamos con toronjil ahora ya exportamos árnica hoja de amaranto raíz de árnica y ya de igual manera nosotros tenemos alianza con otros productores como productores del estado de méxico y productores de otras comunidades de aquí de querétaro como es la joya y el charape para hacer el acopio y de esta manera podemos surtir los pedidos que nos hace actualmente provital nosotros aparte de la planta que producimos aquí para exportación con el excedente elaboramos otros productos y los productos que nosotros manejamos los que estamos elaborando pues es principalmente el champú para lavar el cabello estamos haciendo también los jabones base glicerina y base de saponificación en frío también hacemos lo que son las cremas artesanales hechas con cera de abeja aceites naturales y miel también los bálsamos labiales que son 100% cera de abeja y las cremas para el rostro todas enriquecidas con colágeno y jalea real de las abejas incluso nosotros tenemos un pequeño apiario en la parte de abajo con el cual sale nuestra materia prima que es la miel y la cera de abeja que lleva nuestros productos para que a nuestros labios a nuestra piel pues que es el órgano más grande que tenemos le demos lo mejor de nosotros el mejor producto y que más que esté hecho por mujeres y ambiente con todos los cuidados con toda la calidad y sobre todo con todo nuestro corazón que es lo que hacemos lo hacemos con las manos la mayor parte con las manos pero bueno es con el corazón también porque va dirigido hacia ustedes que son personas valiosas y que pues debemos de cuidarlas y atesorarlas pues ahora sí con el debido respeto también a la naturaleza ofrecemos los recorridos de visitas guiadas donde ustedes pueden venir y conocer personalmente bueno toda nuestra producción porque bueno las palabras pues convencen pero el ejemplo arrastra entonces yo creo que si ustedes vienen y conocen nuestro trabajo pueden caminar aquí donde producimos nuestras plantas y todo pues van a tener una mejor idea de cuál es nuestro trabajo de qué es lo que hacemos qué es lo que mujeres y ambiente brinda entonces no solamente es la parte de producción también les ofrecemos la parte de capacitación en cuanto a la elaboración de productos artesanales en esa parte también este damos otras capacitaciones como elaboración de tortillas hechas a mano este enriquecidas con hortalizas producidas aquí mismo en el huerto del traspatio también este hacemos la capacitación en cuanto a huertos en siembra de almácigos el trasplante y toda esta parte que es súper padre para mí mujeres y ambiente es una gran oportunidad porque creo que me ayuda en el crecimiento personal pero también tengo la oportunidad de ayudar a otras personas a crear capacidad y a ser independientes de alguna forma del mercado en cuanto a cultivo de hortalizas huevo carne creo que eso es algo fundamental para una familia considero que es fundamental que todos aprendamos a cuidar nuestra madre tierra porque ella nos sustenta entonces es padrísimo ver la tierra como un almacén donde puedes adquirir todo entonces siento que es fundamental aprender a hacer las compostas aprender a a que todos los desechos orgánicos se vayan transformando en abono y posteriormente nosotros poder consumir un alimento sano ¿verdad? porque si no alimentamos la madre tierra la madre tierra no nos puede alimentar a nosotros siento que para mí es muy satisfactorio trabajar en este proyecto porque es un un proyecto circular donde tenemos una seguridad hídrica seguridad económica y seguridad alimentaria mujeres y ambiente ha sido mi casa de aprendizaje la cual me ha ayudado a conocer a muchas personas a amar mi trabajo y a crecer profesionalmente proyectos como estos nos permiten tener una mejor relación con la tierra y además son replicables porque puedes venir a conocer y después aplicarlo en tu propia casa para llevar a cabo una vida más armoniosa si tú quieres acercarte a ellos te invito a que los sigas también en sus redes sociales como mujeres y ambiente y por supuesto que sigas el canal Ana Descalza te esperamos en el próximo video hasta luego es el momento de ver de escuchar los videos más virales Abraham González ¿cómo estás? muy buenos días de maravilla feliz viernes hombre de largo fin de semana quincena también para muchos no güey va a estar bueno el fin de semana y va a estar bueno el traficito también así que aguas hoy aguas hoy me voy a México al ratito a ver cómo se pone la carretera y les platicaré el martes cuántas horas y se deide y cuántas de regreso pero bueno 10 horas voy a hacer no seas así ah no que tenemos 10 minutos no no inventes llegas este no sé bueno a Cancún no imagínate pero bueno con respiremos y fluyamos fluyamos con lo más viral ¿qué vas a platicar hoy? fíjate de entrada bueno ayer ya les adelantaba un poquito pero hoy vamos a hablar más a detalle de este video que encontré muy interesante y que ahorita está muy tendencioso sobre todo en TikTok sobre un rover de estos exploradores ¿no? como de Marte platicanos qué es rover para quien no estemos muy seguros de lo que que de hecho son las siglas no recuerdo puntualmente la palabra en inglés ahorita pero lo que significa es como un explorador espacial ¿no? básicamente de reconocimiento como si fuera un robotito un aparato espacial si vieron la película de Wall-E más o menos como Wall-E pero mucho más este pues con otras funciones no solo recolectar basura ¿no? entonces bueno este aparato tecnológico y lo que estamos viendo en televisión en este momento para los amigos de radio pues básicamente es un robot no tripulado de cuatro ruedas que tiene ciertos aditamentos como algunos brazos y algunas otras cosas para pues recolectar material de la superficie analizar rocas este todo lo que tenga que ver con la exploración en la superficie en Marte ¿no? mira digo que es como Wall-E trae hasta la cámara los ojitos como Wall-E como un ojito todo 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 este pues instrumento de la NASA pues envía información imágenes video pues ¿en dónde está parado en ese momento en este video? ahí pues está en Marte o sea es el único que lleva como cinco siete años en Marte más o menos es el mismo entonces pues bueno aquí la cosa es y lo interesante el video es que se ve pues a este Robert explorando ¿no? la zona el suelo el suelo de Marte viendo algunos elementos la composición de las rocas y demás porque bueno toda esta información la mandan a la NASA y ahí es donde pues con el paso del tiempo nos hemos enterado si hay agua en Marte si pudiera haber vida cómo es la atmósfera el ecosistema bla 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 ¿no? pero lo interesante de este video es que al inicio del video lo que llamó la atención a la gente de redes sociales ahí está para que vean trae una mordida la rueda trae una mordida o sea no es un golpe no es una bolladura no es como que se cayó y se lastimó no trae lo que parece ser una mordida como si alguien le hubiera quitado un pedazo de llanta exactamente y además mira gracias porque congelaron congelaron ahí la imagen si te das cuenta en la imagen lo que se ve son hoyos en dos superficies la parte de arriba asemejando lo que parecieran ser colmillos ¿no? tal cual y la parte de abajo que es normalmente cuando tú arrancas el pedazo pues se lleva quizá una parte mayor a donde clavaste los colmillos es lo que está diciendo la gente en redes sociales sabemos de qué material es esto que para nosotros y vistos desde la tierra sería una llanta o parecería una llanta ¿de qué material es? normalmente bueno estos están hechos con muchos materiales inclusive de grado militar y espacial claro normalmente titanios o aceros inoxidables o sea es de metales sí 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 totalmente muy difícil no le puedes meter una mordida una cosa que sea no así de fácil metal ¿no? podrías pero no así de fácil y sobre todo porque ni siquiera se llevó la pieza completa o sea fue algo muy un pedacito exactamente entonces bueno la gente ya está diciendo mira encuentra ciertos elementos alrededor también cuando detecta como ¡ah caray! me mordieron ¿no? oye ¿y no hay una cámara que debe tener este Robert a ver quién se le acerca o algo no está grabado sí tiene sensores tiene sensores y muchas otras cosas pero bueno a ver recordemos que también no todo el tiempo lo que está grabando es transmitido funciona con celdas solares de entrada ¿no? entonces también tiene como un proceso de ciclo de la pila no sé hay también teorías en TikTok que dicen que no están mostrando la otra parte de qué fue lo que sucedió ay yo que soy mal pensada así también te iba a decir bueno a lo mejor no sabemos y nunca nos va a decir la NASA qué es lo que haya pasado bueno tú crees en eso me deciste me decías que apenas viste algo ¿no? ay ayer yo que soy incrédula y que digo hasta no ver no creería y que te estaba platicando estaba en la sala de su casa y de repente por la ventana afuera ni modo que adentro de mi casa ¿verdad? una luz amarilla como que no te sé decir como si fuera una bandera horizontal como una luz que atravesó muchísimo más abajo de los aviones o sea no era avión y arribita de Querétaro de las casas atravesó de derecha para mí a izquierda y dije ay no estoy mal estoy viendo doble que tomé no había tomado nada entonces dije no pues si es cierto y me volvía a fijar y pasó otra exactamente igual una como si fuera una banderita amarilla como si alguien estuviera pero era en el cielo en el cielo bajo abajo de las nubes y ya me asomé al balconcito a la ventana y dije no aquí algo está muy extraño ay por favor échenme otra para estar seguros yo ya estaba con el celular así a ver ahora sí aquí te tengo y ya no pasó entonces no sé no lo soñé porque estaba muy despierta pero eso sucedió pero vamos con el siguiente vamos con el siguiente y ahí lo dejamos pues a la opinión de cada quien yo sí creo en eso ya te pasó pero lo que está también de sorpresa lo que hacen mucho es que a mí me divierte la verdad me divierte muchísimo el siguiente video porque no eres tú el que está sufriéndola no pero me la han aplicado los meseros a ver vamos a ver está buenísimo vamos a ver este video tiene un audio muy bajo pero lo vamos a ir comentando cuando de repente estás bien tranquilo y el mesero llega feliz cumpleaños pero ve cómo se espanta la gente de que de repente y todas con el celular te fijas todas con el celular no este está buenísimo le da un manotazo el señor mira vamos a escuchar tantito el audio ahí va ya no te enojes no te enojes para los amigos de radio cuando les describimos que es esta parte donde tú estás bien tranquilo vas a festejar un cumpleaños y de repente meseros en el video llegan y le gritan y le ponen como que la copa con la bengala y estás y luego con las cartas te hacen un ruidero un cacerolazo casi casi pero las reacciones son la joya de este video toda la gente se espanta hasta los niños salen brincando bueno a mí ¿a ti te gusta que te hagan esto? pues se me hace un gesto divertido sí 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 a mí no tanto fíjate aunque sin el factor susto tampoco así que todo el mundo voltea a ver al lado el cumpleaños sí y se cumplía los 15 años dices bueno claro pero hay para todos los gustos pero de que se asustan se asustan se asustan y los meseros lo gozan sí por supuesto están felices dando ahí el cacerolazo para el susto sí y todos listos con la foto para ver la cara de susto exactamente del cumpleañero pero la cara pues no de susto sino más bien de alegría que se llevaron muchos fanáticos en un partido de fútbol es con el siguiente video porque resulta ser que hay personas que aman en totalidad su trabajo y pues bueno el siguiente video es una chica que está vendiendo pues sí cervezas y algunos alimentos en el estadio y de repente la música local del estadio que era pues como para bailar un reggaetoncito o sea estaban como en el medio tiempo y la chica se ve fascinada bailando disfrutando la gente le festeja le celebra pero mira vamos a ver un pedacito del video ahí está mira de nada más ¿qué es eso Manu reggaetón o qué es electrónica de hecho es esta canción la del la monja es la canción de la monja en la feria que se hizo muy famosa pasa la chava con unos pantalones negros y una blusa fosforescente verde fosforescente y se pone a bailar ya sabe el movimiento de cadera y abajo y abajo no buenísimo y la gente le grita la polla pues es que estaba aburrido el partido yo creo no buenísimo buenísimo pero está disfrutando su trabajo disfruta muchísimo su trabajo deberíamos de aprender o deberían de aprender los que no lo disfruten exactamente la actitud siempre es lo más importante cualquier trabajo se puede disfrutar y más cuando es servicio al cliente además entre humanos y está tu venta además exactamente ahí está de por medio lo que vas a ganar o no exactamente como de por medio está el siguiente video que tiene que ver con un perrito mira híjole sabes que aquí bueno nos encantan los videos de perritos no se diga a mi a mi Omarcito también que a nuestro productor le gustan mucho pero este video ya en actitud de viernes de además puente ¿no? vamos a disfrutarlo es un niño míralo el niño baila y el perro baila ¿es un chihuahua o qué parecido? ¿verdad? pues la raza no sabía decirte muy bien la raza pero o sea bailan como si fuera un coche lowrider ¿sabes? de estos que traen suspensión hidráulica pero baila al mismo tiempo que el niñito que divino el niño que tendrá tres años ¿no? tres, cuatro añitos tres, cuatro años quizá y aquí nada más me faltó así un cintillo bueno para mí lo que dice es al fin viernes quincena y puente con esta reciente composición de Abraham González damos por terminada tu sección de esta semana así es Abraham muchísimas gracias y hay que bailar miren hay que gozar ¿cuánto nos queda? ¿cuánto nos puede quedar? exactamente así es que lo que nos quede hay que disfrutarlo intensamente Abraham muchísimas gracias ¿en dónde te encontramos? sí por supuesto en todas las redes sociales principalmente Instagram y Facebook estoy como abab-show oficial y en TikTok y Twitch que ahí estamos con las transmisiones ayer estrenamos juego lo que te decía y nos fue bastante bien a la gente le gustó mucho estoy como soyabeshow ahí andamos a lo largo de la semana 8.30 de la noche para que también si tienen videos virales, interesantes curiosos o demás pues me los manden ahí en Instagram también tenemos la comunidad en Discord y algunas otras cositas que si entran ahí se van a entrar del chisme claro por supuesto y nos ¿te gusta que te espanten hablando del pastelazo y de la bengala? pues a mí me pasa seguido me pasa seguido pues aquí con nosotros a continuación vamos a tener el circo del miedo así es que no se muevan de sus lugares regresamos de la pausa y no vamos a poder regalar oigan oigan que miedo tengo tengo miedo pero quiero saber más porque están con nosotros el diablo y la diabla ¿cómo están ustedes? ¿qué es? ¿qué es? ay Dios mío no soy el diablo ese es mi jefe yo soy Dante y ella es Arabia o sea tienes un jefe ah claro nosotros somos los guías del inframundo Dios de mi vida y el jefe tiene cuernos más grandes ah claro claro ese sí da miedo oye y los ojos háganle un acercamiento a los ojos es tan cañón y el jefe los tiene peor ah claro ay ay Dios mío y aquí tenemos a la diabla ustedes son pareja hermanos ¿cómo? ¿cómo funciona? somos parte del inframundo y por eso venimos acompañándonos ¿y son malos? malos claro ya venimos por ti no invento no todavía no mira si me he portado mal para que te digo que hay yo aquí en la santita no pero todavía me quiero quedar aquí un ratito o sea ustedes de que llegan por uno ya se lo llevan bueno te dejamos aquí con una condición dime que vayas al circo del miedo que se está presentando en la ciudad de Querétaro hasta el 31 de marzo oye ¿puedo llevar a mi nieto? claro que sí siempre y cuando sea acompañado por un padre o tutor ya que este show es categoría B15 sin embargo todos los niños son bienvenidos a este espectáculo ya que aquí es una fiesta terrorífica todos los días pero además llegan disfrazados los niños es correcto es correcto oye perdón pero esa maleta yo siento como que se está moviendo un poquito la maleta es un regalo que te traemos aquí al estudio no 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 es un animal no muerde es peor es peor que un animal no bueno es que eso estar con diablo está muy canijo ay ya le vi una cosa negra dios de mi vida tiene una uña negra está en una maleta este ¿puedo saber qué es? ¿quieres saber qué es? sí quiero saber ¿qué tal si tú lo abres? mientras dime ¿cuántas funciones? ay oigan me va a costar esto ¿cuántas funciones? recuerden que tenemos funciones todos los días de lunes a viernes a las 8.45 de la noche sábado 6 y 8.45 de la noche domingo 5 y 8 recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales como nuestra página de facebook el circo del miedo nuestra cuenta de instagram circo del miedo guión bajo oficial o nuestra cuenta de tiktok circo del miedo guión bajo oficial a continuación una sorpresa para todos ustedes se mueve ay 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 vamos a verlo y ahorita regresamos con el circo del miedo adelante el escenario todo tuyo el escenario Anger, hate, fear, chaos, darkness, evil, hell. The gates are open. Gate 1. Darkness, the world of demons. Look around you. They're everywhere. Gate 2. My guards are watching you. Gate 3. Only evil lives here. Gate 4. There's no way out. Gate 5. Feel the fire. Gate 6. Pick up your weapons and fight. 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 And dance with the devil. The gates are open. The gates are open. Gate 1. Gate 2. Gate 3. Gate 4. Gate 5. Gate 6. 6. 6. 6. 6. Now fight me again. Signal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somoscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar además de la colecta de los riesgos en el hogar. Ayer justamente platicabamos que la mayor parte de los accidentes en el hogar son en la cocina y en el baño. Y nos vamos a referir el día de hoy a cortaduras que pueden llegar a provocar hemorragias. Sí es correcto a propósito ahorita de que van a venir los periodos de vacaciones pues se incrementan este tipo de accidentes en el hogar. y pues una de las lesiones muy importantes y muy peligrosas que rápido ponen en peligro la vida de una persona son heridas, de estas heridas con hemorragias catastróficas que se le llama entonces si bien estamos acostumbrados a que dentro de los protocolos de atención a emergencias las fallas respiratorias es lo muy grave, en la misma medida están las hemorragias si hay una hemorragia muy muy grave se tiene que atender e interrumpir que siga saliendo sangre muy rápidamente para que no se pierda precisamente los grandes volúmenes y de tiempo a que se atienda la emergencia ¿Cómo saber cuando una herida es de peligro? como para hablarles a ustedes, hablar al 911 y que sea atendido de inmediato pues bien dentro de las heridas hay algunos planos en el cuerpo que podemos ver si son superficiales los sangrados normalmente no son tan abundantes, con una contención muy rápida con gasas se logra contener pero si en efecto estas gasas ya no logran contener y se sigue empapando el paño o la salida de sangre es muy abundante notoriamente en ese momento se tiene que mantener la contención la contención es oprimida inicialmente es directo a la herida con una técnica también levantando un poquito el brazo cuando es en el caso de extremidades cuando es ya más cerca de otra parte del cuerpo pues es directamente pero cuando es en extremidades sí tenerlo por encima para reducir un poco el flujo de sangre y en su caso también se recomienda precisamente tomar algunos cursos ya para controles más avanzados como el uso de torniquetes y algunos dispositivos Fernando, en hielo que luego dicen ponle hielo y ponle no sé qué que no se le ponga nada nada más sobre mi familia Ahorita lo más adecuado o rápido mientras llega un servicio de emergencias No es en lugar de, es además del servicio de emergencias Es correcto, tiene que llamarse al servicio de emergencias para que se hagan las contenciones ahí y lo que pasa es que también durante el traslado se va atendiendo a la persona si nosotros queremos realizar el traslado atendiendo a la persona manejando en una condición de miedo, de estrés, de preocupación es muy probable que también más bien se exponga a sufrir un accidente Los operadores de emergencias, además de que operan los vehículos después de una capacitación, el lesionado va siendo atendido Y además trae el sonido, la ambulancia que permite trasladarse más rápido que si tú vas ahí con el niño o con el paciente deteniéndole y el torniquete y manejando lo que tú dices, podemos ocasionar accidentes Sí, lo ideal es que en todas estas situaciones de primeros auxilios son herramientas que se dan para mientras llega un servicio de mayor nivel Entonces siempre lo ideal es una situación que pone en peligro la vida tomar las primeras medidas y llamar al servicio de emergencias para que lleguen a complementar toda la cadena de acciones Fernando, medidas preventivas Tú dices, viene el periodo vacacional de Semana Santa Bueno, este fin de semana, ¿qué deberíamos de tener cuidado? Sobre todo si hay niños pequeñitos en la casa Pues lo que tenemos que hacer es estos ejercicios de comenzar en nuestra casa evaluar riesgos, así como se hacen las empresas pero comenzar en nuestra casa que cuando precisamente están niños, fiestas, adultos mayores las condiciones de la casa cambian las personas en la casa cambian entonces hay que evaluar los riesgos dependiendo de las personas que tenemos incluso los animales, por ejemplo, que llegan a tirar tanques de gas o provocar fugas porque muerden las mangueras Entonces hay que hacer una exploración identificando riesgos y adelantándonos a las posibilidades de que se salgan de control También, por ejemplo, en el caso si tenemos niños no tener a la disposición elementos cortantes que no estén cerca o tengan acceso a zonas de áreas calientes como las estufas En los baños, por ejemplo, si tenemos adultos mayores es poner de estas cintas antiderrapantes para que no se vayan a resbalar Entonces Quitar esos tapetitos que se pueden ver muy bonitos pero son como arma mortal te das unos resbalones espantosos Algunos de ellos es correcto Y otros se adhieran Exactamente Estas cintas antiderrapantes son muy útiles por ejemplo para lugares donde hay gente con dificultad para moverse pero hacer esta evaluación de los propios riesgos del hogar es el inicio de tener un hogar seguro para no llegar a la tensión de la incidencia Claro, en los baños estos, pues para detenerte no sé cómo se llaman, que te puedes sostener Los barandales Los barandales, que hay unos muy chiquitos pero pues hay que ponerlos en los baños si tenemos un adulto mayor Sí, hay que pensar en nuestra población de la casa y ir adaptando así como cuando los bebés les adaptamos cosas también a toda la población de la casa incluyendo las mascotas Claro, también a las mascotas Es cierto Platícanos, Graciela ya inició la campaña Ya inició Sí, claro Gracias por invitarnos Al contrario, está en su casa Queremos invitar a toda tu audiencia a todas las personas que se quieran sumar a la colecta de la Cruz Roja iniciamos el 21 de febrero y vamos a terminar el 31 de mayo Entonces, ahorita pues estamos haciendo colecta en los espacios públicos por ahí sí nos encuentran en las plazas comerciales en el centro, en los cruceros Tenemos las alcancías ¿Cómo sé que sí es una alcancía de la Cruz Roja y no es una imitación? Sí, claro Perdón, pero ahora ya que nos llenen No te creas en nada Aquí vamos a explicar cómo sí, cómo no Estas alcancías son las que la Cruz Roja a nivel nacional pues tiene para realizar su colecta las van a encontrar en todo el país Realmente estamos estandarizados todas las Cruz Roja de todo el país desde un municipio hasta la sede nacional y bueno, tienen una etapa que es 2024 Esta etapa siempre cambia con el año Entonces, cada año las tapitas son diferentes Esa es la primera característica Luego tenemos unos hinchos que están identificados como colecta y que tienen ahí este Y que no hay manera de romperlos, si los rompes ya no le van a poner esa Claro que no, porque pues obviamente es una medida de seguridad Los remaches están sosteniendo la tapa Entonces, para botarlos, la verdad, pues sí hay que conseguir una herramienta para poderlos eliminar y pues ya no darían confianza, ¿no? Luego te darías cuenta que pues no son Tenemos un folio Esos folios nosotros los controlamos y son folios exclusivos de la Cruz Roja Y bueno, el diseño de la alcancía, la verdad es que también pues son muy especiales No es como un bote con una tapa o algo así Y pues son nuestras alcancías institucionales que van a estar encontrando en diferentes espacios que pues nos permiten llegar a la población sobre todo cuando hay población pues que está en afluencia Y pues es un poco recordarle a la ciudadanía a las comunidades que la Cruz Roja está presente que no somos solamente la ambulancia que no estamos nada más como para cuando es la emergencia que claro que estamos ahí como fue en el caso del huracán Pero pues también gracias a las aportaciones que recibimos de todas las personas todo suma La verdad es que todos los donativos son muy valiosos y bueno, podemos atender más de 10 mil emergencias al año en el estado de Querétaro ¿Cómo les fue la colecta de 2023? Fue una colecta muy rara porque la hicimos como a fin de año y la verdad es que recaudamos alrededor del 50% de lo que nos habíamos propuesto Esta colecta, la verdad es que tenemos muy buenas expectativas porque ya retomamos la colecta a nivel nacional Después de la, con la pandemia no se había podido retomar ¿Es el primer año que se retoma a nivel nacional? Después de la pandemia a nivel nacional, sí Se hizo el arranque el 21 de febrero y oficialmente pues ya también nos dieron permiso en las casetas en los centros comerciales que justo pues nuestra sede nacional nos ayuda a gestionar todos esos permisos A veces pensamos ay es que, pues dos pesos o cinco pesos no suman ¿Suman? Todo suma Todo suma y todo ayuda La verdad es que en la atención de la emergencia y Ernesto te lo puede decir una gasa, una venda A ver Fernando, ¿cuánto de lo que donamos les puede servir a ustedes? Totalmente, como dice Graciela Son detalles que se consumen muy rápidamente El servicio de emergencias pues es un servicio precisamente costoso para mantenerlo en la calidad y en la medida que se requiere Entonces, justamente todas estas formas de procurar o recordar este fondo nos ayuda a tener estos servicios que son gratuitos Todos los servicios que Cruz Roja brinda en estas condiciones de emergencia o de vulnerabilidad son gratuitos, las atenciones en desastres, el acopio algunos otros proyectos de asistencia que se dan a migrantes, a familias son gratuitos Entonces, estas medidas, nuestros servicios que en donde se procuran alguna remuneración son los que sostienen que cuando alguien lo necesita estamos Entonces, a veces son herramientas de rescate gasas, combustible, todo nos va abonando Son gratuitas, pero además deben decirles que son de primera calidad Tanto los insumos que utilizan como los médicos que ahí están y me consta, he tenido que acudir a la Cruz Roja en momentos de desesperación Recuerdo una vez mi hermana se puso a lavar vasos con la esponjita y se le rompió el vaso y se rebanó el dedo Entonces, pues que ponme una bandita No, que te pongo nada O sea, el dedo era colgado Le dije, vámonos a la Cruz Roja Era a la 1, 2 de la mañana Y un servicio de verdad de primera Y se los tengo que reconocer Porque a veces pensamos que Pues, ¿qué hace la Cruz Roja? ¿Qué hace? Salva vidas Ayuda en los desastres naturales Ayuda en los accidentes de casa Entonces, hace muchísimo Ojalá que no lo necesiten Pero si alguien llega con la alcancía Pónganle algo Y si se puede, billetito mejor Justamente Y también tenemos nuestros medios electrónicos para donar Tenemos la página Querétaro.cruzroja.org.mx Y ahí pueden donar con cualquier tipo de tarjeta O cualquier medio electrónico Y bueno, pues, ayúdenos a seguir salvando vidas Todos sus donativos suman Y pues, también si quieren ser voluntarios Si quieren conocer más de la Cruz Roja Tienen muchísimos voluntarios, ¿verdad? Esto me encanta Pues somos de las instituciones a nivel nacional Que tenemos más voluntarios Pero también es un poco Porque promovemos mucho el voluntariado Nos gusta que lleguen y se queden en Cruz Roja De hecho, decimos nosotros Quien llega a Cruz Roja ya no sale Ya te queda el corazón en la Cruz Roja Y en algún momento puedes ir Pero regresas Entonces, buscamos mucho Hay muchas capacitaciones Nuestro personal, pues, yo creo que eso es parte de la atención que tenemos Que luchamos mucho Trabajamos mucho en la capacitación de todo el personal Todo el tiempo Además, ustedes saben lo que es La diferencia entre salvar una vida Y que si no hubiera llegado a la ambulancia No se hubiera salvado Entonces, eso te hace una persona sensible No necesariamente Hay que ser empático y sensible Humano para dedicarse a esto Y es una de las características del voluntario de Cruz Roja El humanismo Así es Pues muchísimas gracias Graciela Espino Te agradecemos mucho Un gusto Por favor, a cooperar A colaborar con lo que podamos Y un poquitito más Ojalá que nunca lo necesitemos Fernando Arroy, muchas gracias Muchas gracias a ti Amelia Y a todo el público Como siempre Gracias, vamos a hacer una pausa Está usted aquí en confianza Quiere llamarnos 442-238-5255 Si prefiere mandarnos un mensaje de WhatsApp 442-676-0392 Pausa, volvemos Estamos de vuelta Es viernes, es viernes musical Y si usted es una persona romántica Ponga mucha atención Porque está hoy Alejandro de la Torre Que lo hemos visto en su modalidad de motociclista Que recorre todo el mundo Pero también canta Y entonces el día de hoy le pedimos Que viniera a cantar esto Que se llama Cuando estoy contigo Adelante Alex Cuando estoy contigo No sé qué es más bello Si el color del cielo O el de tu cabello No sé de tristezas Todo es alegría Solo sé que eres tú La vida mía Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido Que en tu alegre risa Si pones tus manos Si pones tus manos En tu orgullo Quisiera que grites Quisiera que grites Que soy Solo tuyo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No sé que es más tierna Tu figura frágil O en la beca invernal Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia De estar en tu historia Si pones tus manos No sé si en la beca invernal No sé si en la beca invernal No sé si en la beca invernal Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Quisiera que grites Que soy Solo tuyo Cuando estoy contigo No sé si en la beca invernal 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 en tu historia, cuando estoy contigo, yo cambio la gloria, por la dicha enorme, de estar en tu historia, bravo, que barbaridad, que interpretación, bueno, no, 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 romanticismo a todo lo que da, tu esposa le cantas esto al oído y bueno, para que te cuento, oye, de donde te surge esto de la cantada, bueno, nos has platicado de la moto, que creo que naciste arriba de una moto, casi, 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 pero la cantada, la cantada, bueno, lo traigo de parte de la familia de mi padre, de alguna manera, un antiguo y muy famoso cantante, José Mojica, bueno, era tío abuelo de mi papá o alguna cosa así, entonces, ya ven que el ADN, pues, continúa. Sí, y luego te va dando sorpresas en las generaciones. Tengo alguna cosita por ahí. Un piquetín de José Mojica. Exactamente, un gene. Me parece muy bien. Oye, y la canción que nos vas a interpretar, tiene toda una historia para ti, y bueno, para muchos de nosotros que escuchamos, y después del amor, eran los Castro, recuérdame. Sí, efectivamente, los Castro, un grupo musical sumamente famoso. Los hermanos Castro, claro. Fue el primer grupo que se presentó en Las Vegas en los 60s, o sea, bastante famoso, ¿no? Válgame Dios, sí. Y además de ser unos excelentes cantantes, también son compositores, sobre todo Arturo Castro, el pianista. Muy, muy talentoso. Y en la época en que se cantaban las canciones de protesta o de mejoramiento del mundo, él, en ese Oti o en ese concurso, él puso esta canción enormemente hermosa. Para mí, de las más hermosas de todos. Creo que sí fue un Oti, ¿no? Algo así. Después del amor, pero. Sí, después del amor. ¿Y quién la cantaba? Bueno, la cantaban ellos. O después la cantaba un solista que no me acuerdo. Bueno, Gualberto Castro, desde luego, era el que. Gualberto es el que la hizo. Sí, la hizo muy famosa, pero la interpretación la han hecho muchísimas gentes famosas, ¿no? Hasta Carlos Cuevas, usted. Sí, que va a estar aquí, Carlos Cuevas. Sí, sí, sí. En Querétaro, estuvo aquí en el programa la semana pasada, la verdad, no se pierdan este, pues este concierto para los que nos gusta este tipo de música. Estoy segura que hay muchísimos jóvenes que nunca han escuchado esta canción, de Después del amor. Escúchenla, chavos, porque de verdad, cántensela a esa chava, a esa novia, a esa esposa, y las cosas cambian. Y después del amor, porque casi todo mundo llega a ese momento y ya después has tibulado. No. Ya conseguí lo que quería y se acabó Corazón de Melón. Y después del amor, aquí empieza la historia, ¿no? Exactamente. Pero tú le hiciste modificaciones, además. Bueno, le hice un pequeño cambiecillo por ahí a la letra, haciéndola un poquito más atractiva, erótica, no sé cómo decirle, pero bueno, escuchen la letra. Pero sí es una canción erótica. Ah, no, definitivamente. Es socias, que póngale atención. Alejandro de la Torre, muchísimas gracias. No, al contrario. Fue un placer y te dejo todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación, Ame. Y después del amor, su sonrisa angelical, Y después del amor, su sonrisa angelical, que bonito beso me dio, que felicidad. El azul de la noche la luna brilló, y suspirando feliz, con sus brazos mi cuello rodeó, de sus labios brotó un sutil, como te amó. Apasionado besé, sus mejillas, sus ojos, su piel, y fundidos en cálido amor, nos adorabamos. Y después del amor, su sonrisa angelical, que bonito beso me dio, que felicidad. Luego la calma llegó, la noche desapareció, le prometí otra vez, volver. ¡Volver! ¡Volver! Apasionado besé, sus rodillas, sus muslos, su piel, y fundidos en cálido amor, nos adorabamos. Y después del amor, su sonrisa angelical, que bonito beso me dio, que felicidad. Luego la calma llegó, la noche desapareció, le prometí otra vez, ¡Volver! 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 ¿Qué bonitos ojos tienes? ¡Ay, tú! Debajo de esas dos cejas. Ajá. Esa es la malagueña, pero luego te dicen otras cosas que qué bonitas. No, hay otra. Hay otras peores. La de Bella Cat. ¡Ay! Esa está terrible, ¿verdad? Sí. O sea, dices... Oye, podríamos un día nada más me ponen las peores. Qué padre sus gustos y sus deseos, ¿no? Pero... ¿Por qué los hacen públicos? El romantismo se pierde. El romantismo se pierde. El romantismo se pierde. Y yo te voy a decir una cosa. Tan bonito que era cantarle qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Yo te voy a decir algo. Como mujer, yo creo que siempre nos gusta ese toquecito de te quiero, de después del amor, va a volver, va a seguir. O sea, sí nos gusta que nos canten en el oído cosas bonitas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Estás de acuerdo? ¿Fui clara o no fui clara? No estoy en favor ni en contra, sino todo lo contrario. Al contrario, acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer. Entonces, no por ser muy fregonas las mujeres se nos va a quitar el romanticismo de, oye, háblame bonito porque tengo mi corazoncito. ¿Y sabes qué, creo? Que así como es válido manifestarse, también hay que manifestarse en contra de la música. Claro. Y de quienes la tocan. Y lo hemos hecho en este programa que dice, ay, perdón esto, para mi gusto tache. Y de quienes la tocan. Claro, no te tiene que gustar todo lo que oyes. No porque esté siendo tendencia, se debe de pasar en todas las estaciones de radio. Así de sencillo. Sí, pero si la tendencia es una cosa horrenda, no tienes por qué. Con la pena, pero hay valores. A mí no me gusta. Se están viendo los valores en las empresas, en las estaciones de radio principalmente, que por tener y jalar rating y audiencia, pues pónganle la de Bella Cat, pónganlas de Bad Bunny, póngan los códigos tumbados. Pero es un asunto de dinero. Es terrible que con el romanticismo esté negociado con a ver quién, quién va nada más. Qué lástima que los dueños de las estaciones, qué lástima que los dueños de los canales de televisión, pierdan ese valor y se vayan por justamente la parte económica. Fíjate que yo admiro muchísimo a Eugenia León, que he tenido la oportunidad de entrevistarle y de platicar muchas veces con ella y ella no le entró ese asunto comercial de canta esto y te vas a hacer rica y la estación también. No me gusta cantar eso y no lo canto. Claro. Y es barrio. Canta lo que le gusta, no se ha hecho millonaria, pero pues respetas un poco y con honestidad dices esto sí y esto no. Pero bueno, es de espectáculos esta sección. Vámonos. Aparte de crítica. Oye, fíjate que... ¿Qué me vas a platicar hoy? Quiero platicarte justamente de la familia de Alesio. Estoy muy contento. Ajá. Nos encontramos a Jorge Alesio, justamente llegando al aeropuerto. Nos habla obviamente de Matute, pero aparte de una muy buena noticia. Pero por lo pronto, ¿qué dijo con el tema de Matute? No tenemos más que agradecimiento con nuestra familia ochentera porque sin tener un hit en la radio, de pronto llegar a lugares que no habíamos ido, como hace un par de semanas fuimos a Yautepec y el estadio lleno, ¿no? Decíamos, ¿en qué momento ha sucedido esto? Y no tenemos más que agradecimiento a Dios y a la gente que nos pone en sus reuniones, en sus fiestas y pone los popurris de Matute que están en YouTube. Están llegando a 200 millones de reproducciones. Es como, es una locura, pero no tenemos más que agradecimiento. Pero también algo que agradece a la gente es que a ustedes le invierten mucho a los shows. Ah, sí. O sea, en producción es una... Sin duda. Y esta gira, el Party Monster, es la producción más grande que hemos hecho. Es un monstruo. Son casi ocho trailers de equipo. Digo, ya lo verán ahora en la Arena Ciudad de México, que estamos aquí el 27 de abril. Es nuestra novena. Estamos a dos arenas de ya estar en la pared de las diez. Cada artista que llena diez se va a la pared. Estamos ya en el piso al lado de los hombres G, cuando hicimos la sexta. Pero estamos muy emocionados. Y para que vea que sí existe todavía el interés por la música bonita, donde cantan al amor y al desamor, justamente Jorge D'Alessio destapa la información de que va a haber concierto con Lupita D'Alessio. ¿Dónde crees? ¿En dónde? Y gratis. ¿En dónde? En el Zócalo de la Ciudad de México. No me digas. Cosa que es algo espectacular. Sí. Y además, como es Giradella, Dios. Ajá. Se me hace una muy bonita manera de que puedan homenajear a la gran Lupita D'Alessio. Sin duda ha habido grandes avances. Ha avanzado mucho y creo que sí vamos a poder tener un concierto de La Leona dormida en el Zócalo. Ya es casi un hecho. Ya es casi un hecho. ¿Qué nos falta para poderlo anunciar, Jorge, en la fecha? Ya, cuando llegue, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Jorge, ¿cómo sigue tu cuñada Anaí de este problemita que tenía en el oído? Muy bien, gracias a Dios, le ha sanado muy bien el oído a mi cuñada y estamos muy contentos y muy agradecidos por ello. Gracias. Y, pues, nada, siempre estamos al pendiente de la familia, la amamos con todo nuestro ser y nos vemos muy seguido. Entonces, yo la amo, ella lo sabe. Y justamente subieron en redes sociales una sorpresa que le dieron a Lupita D'Alessio porque fue su cumpleaños. Ajá. Que recibió tus flores que le mandaste. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, yo recibí el agradecimiento de las flores. Sí, yo también le mandé florecitas y toda la cosa y demás a nuestra querida Lupita D'Alessio. Ah, te puede caer bien, regular o mal, pero esa voz y hace lo que se le da la gana con la voz. Y todos hemos cantado alguna vez una canción de Lupita D'Alessio, chicos y grandes. Así es. O sea, hay nomás dato curioso. Sí. Pero fíjate que le dieron una sorpresa. No pensaban por tema de agendas asistir los hijos ese día del cumpleaños, pero coincidieron y le dieron una sorpresa. ¿Está listo para la lágrima? Vamos a ver esto. Son las 6 de la mañana. Me levanté a las 4. Ayer di dos funciones, a las 6 y a las 8.30. Mi madre no sabe que voy a Cancún. Hola a todos. Hoy es cumpleaños de mi madre, la Leona Dormida, con 70 años. Y no sabe que Ernesto y yo vinimos. Como ayer Matute tocó en la Plaza de Toros de Pachuca y Ernesto estaba en Monterrey. No, en Cacindo Teatro. Cacindo Teatro. Ya vamos en camino, estamos a punto de llegar. Muchas gracias. Pues ya estamos listos. Aquí con Mariachi vamos a entrar y la vamos a sorprender. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ya vamos a entrar y la vamos a ister. ¡No, no es cierto! Que les vayas a conocer. Despierta, no es despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. ¡Bravo! Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. ¡Qué bonita forma de honrar a su mamá! Por supuesto, imagínate lo que sintió la leona. No, bueno, pues una madre es una madre. Totalmente de acuerdo. ¡Qué bueno! Me gustó, me encantó la sorpresa, me encantó el detalle. Me encantó que además los hijos pudieran coincidir justamente con el tal el tiempo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando quieres ir y cuando quieras estar, estás. El interés tiene pies. Apúntele, el interés tiene pies. ¿A quién le importa? Y está ahí al que no. Te da largas, te da vueltas. Claro, interés de honrar a mi madre, nada más. Que tienes función, pues ese día no vas, con la pena. Y él dijo, chico, ahí estuvo. ¿Sabes por qué está con cabello tan cortito, Lupita? ¿Por qué? Para que no se le vaya a quemar el cabello en el cumpleaños, pues imagínate. Ah, con tanta... Con tanta pirotecnia. Pero siempre, desde hace mucho ya tiene el cabello muy cortito. Sí, sí, sí. Es todo un estilo. Es cómoda. ¿Sabes qué? La última vez que platicé con Ernesto Alesio, me decía que su mamá ya está en una etapa disfrutando... Donde ya le pasó a valer si es pelo largo o corto el maquillaje. Disfruta a sus nietos. Maravilloso. Que además la hija de Ernesto Alesio tendrá menos de 15 años, estará a los 15. Pero es el clon de Lupita Alesio, ¿eh? Uy, a él estaré encantada. El clon. O sea, es Lupita Alesio. Entonces, está siendo una abuela consentidora, querida, amada. Y que disfruta su vida. Sigue haciendo su gira de los... Tiene voz. Sí. Pero decían que ella justamente se retire en este momento de la vida, justamente para... De la vida artística. Dignamente. Sí. De la vida artística. Sí, no, no, porque... A ver, ¿qué te dijeron? Bueno, a ver, ¿qué te dijeron? No le han pasado el comunicado. No le han dicho que no se va de este mundo, nada más se retira de los escenarios. Se va de la vida artística, pero que se quiere de forma digna. Hace bien, ¿no? O sea, ya me retiré. Que puede seguir cantando 5 o 10 años más. O grabando. Porque ese bozarrón que tiene no se le va a acabar. Pero a lo mejor ya en gira, ya el concierto... A ver, las giras son muy desgastantes para quien le ponga. Para los jóvenes. El que casi no vende, tiene una vida desgastante. Que te dicen, tienes una fechita, este, el día viernes, el día hoy viernes, y en 15 días tienes... Ese es desgastante. Imagínate el que tiene vendido... Agenda llena. ...martes a domingo... ¿Qué es el caso de Lupita? Ah, de locos. Y además, ir a ver a Lupita es todo... Ahí está un Carlos Rivera. Bueno, agenda llena. ¿Qué día tiene? ¿Tiene semanas completas vendidas? Oye, pues sí, pero no te sueltan. No. Y si te sueltas, te caes de la... Claro. Pues del escenario, de donde... No, eso le pasó a Juan Gabriel, pero fue por otra cosa. Ay, qué trancazo. Te iba a decir que... Se cayó. Sí, se dio un trancazo. Ya, vámonos, no me estés diciendo. Iba a decir otra cosa, pero no nos lo tienen permitido porque somos canal cultural. Nos van a dar la licencia. No. Pongan la mano. Esas cosas son del diablo. No. Esas cosas son del diablo. La gran sommelier, Pilar Meré. Pero por lo pronto, este domingo... Oye, Pilar Meré, mis respetos. Es una maestrasa. Es bueno. Y la tuvimos invitada en Catadores. Ya les diremos cuándo es el capítulo de estreno. Por lo pronto, este fin de semana, no se pierda, 4.30 de la tarde, en San Juanito, nuestra invitada Lili Brillanti, que está este domingo 4.30 de la tarde. Perfecto. Cristian, que la pases muy bien. Te quiero. Disfruta mucho tu fin. Puñito, García. Y ahora sí, puñito, ya me va a dar. Sí, no, manazo, no, porque es cosas son del diablo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a este equipo maravilloso que hace posible que este programa llegue hasta sus hogares, sus oficinas, el taxi, los vehículos, los mercados, en todos los lugares donde nos ven. Gracias a todos los que nos siguen a través de www.rtp.mx y a través de nuestras redes sociales. Gracias a Arangel, que está en Guadalajara, está cantando con el mariachi. Ahora pues sí, se nos va de... Qué chambita de dos días para acá y dos días para allá, pero ya el martes se reintegra con nosotros. Lo bueno que tiene su avión propio. Ay, cálmate. Ah, pobre, se va en camión, no seas así. No, tiene avión propio. Es de línea. Yo lo vi. ¿Tú viste? Sí. Es un chismoso mentiroso. Gracias a Arangel, que tengas un lindo fin de semana largo. A ustedes también les deseamos que lo disfruten muchísimo. Hoy estamos aquí, hoy hay que disfrutar la vida. El martes, nos vemos. Ya vámonos a ese año. Vámonos, pero ya... ¡Vamos, regentos! Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!